Impacto 68 Respiraré sobre tus celos Amor, amor Se abre despacio la ventana Y veo el cielo tan azul Despierta siempre en mi cabeza Amor, yo amo Tú, solamente tú Nada me hace a dudas No, no es una aventura Amor, amor Amor, amor A morir el cielo Nada me hace a dudas No, no es una aventura Amor, amor Solamente tú No, no tengas miedo No, no estarás más sola Amor, amor Amor Yo amo Yo, 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 yo amo Amor, amor Amor Se abre despacio la ventana Y veo el cielo tan azul 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 Yo, 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 yo amo ¿A dónde va a morir el cielo si le robamos ya el azul? Hoy nuestras almas saltan vuelo, amo, yo amo. Toda vez que tú nada te ataduras, no, no es una aventura, amo, amo. Solamente tú, no, no tengas miedo, no, no estarás más sola. Amo, amo, yo amo, yo amo. Hasta mañana con otra noticia musical.